Figo y Gelli, centro Figo, gol, gol de Giovani Ha marcado Giovani el segundo gol del partido para el Barcelona Un Camp Nou en un pésimo estado, sufrida victoria contra el Español Con un primer gol del brasileño Giovani 17 minutos después, el striker de Barcelona mostró su control cercano por beating a William Antes de tomar el balón en la área y cruzando por Giovani para hacerlo también Guardiola para Popescu, Stoikov y gol de Giovani, tanto válido, el gol sube el marcador Continúa Figo, remate de Giovani, gol En un minuto dos goles del Barcelona Ese pase de Stoikov lo remata Giovani, minuto 30 Haciendo daño arriba como hacía en el Santos El pase de Pep Guardiola, balón en el segundo palo que remata Giovani, minuto 43-4-0 Gol, golazo, el golazo del FC Barcelona, Giovani Sin dar tiempo a respirar la alegría de la estrella roja Un 13 porque en dos minutos y medio dio ese pase Al frontal del área que acabó con el gol de Giovani 3-3, será el minuto 70 Cómoda victoria frente a la Extremadura con un primer gol de Giovani A pase de Ronaldo Tras el gol de Babichev, atención a Munique, buen recorte Va a dejar el balón, vamos a ver si llega alguien Ahí está Giovani y el empate Digamos de la izquierda para hacer balones lanzamientos De parte de pierna derecha, atención a ese balón a media vuelta Y gol, gol del Barcelona Empató Giovani de nuevo con ese balón que se encontró a media vuelta Facilitó la victoria del Barcelona y Giovani transformó el penalti El segundo gol sería la obra de Giovani La contragolpe muy peligroso, ahí se marcha Figo Que avanzó en posición correcta, continúa Figo Golpea Figo la pelota, va a llegar a gol Gol del Barcelona, ha marcado Giovani en el contragolpe El 2-3 para el Barcelona, los 34 minutos de juego Su timonel Guardiola había atrasado sus líneas Entonces se produjo la avalancha del PSU Y los Atulgana estaban desorientados Pero... Para evitar La jugada continúa Lo veremos otra vez Y acaba en el segundo gol del Barça Que marca Giovani Era el minuto 52 El disparo... El lanzamiento Intentaba llegar Figo, llega ahora El gol de Giovani, le ha quedado la pelota suelta En un rechace El gol de Giovani Fue el trámite a una jugada magnífica Fue la noche de los brasileños Giovani marcó el 3-1 Continúa Figo Brinaca para Rivaldo A la banda esquerra El chut arribado I el gol! Gol de Giovani Quin gran gol Quina gran acció Ha tocat Ferrer per Giovani Ha arribat a temps Giovani Atenció Giovani a l'interior A la gran Giovani Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol de Giovani Selva El minut 6 gairebé 7 de la primera parte del partit cop de cap important para conseguir el título, Giovani acaba de marcar la pasada de Ferrer, Cabe se'n va Giovani Cabe se'n va Giovani Cabe que aguanta esta entrada y Cabe que marca por sota de las cames victoria por 4-0 frente a l'Atlético de Bilbao con un primer gol de Giovani, Giovani de cabeza marca en el campo del Betis quem bate es Giovani com categoria a meia altura no canto esquerdo final Giovani he's got himself a spot kick he's got himself a Champions League goal 1-0 Barcelona este gol només va a ser para allargar la agonía de un Barça que Quia Naval